hacer el encargado me siento bueno como quieras no esperate para que te enfoque la cámara perdón perdón alex entra a la cámara 4 no nos tengas miedo es que es súper fácil es como un peine vamos a ver el resultado esto me costaba mucho así si se ve un poquito y se ve guau y funcionó no funciona no le veo la raya ahí está ahí está es que como está puesta para abajo no la veo le rafaste todo el cuero cabelludo pero bueno